Música What's up mga patatas, it's your boy patatas rider Nagruro ng gulongan at hanga at nalingalingan Pero wala, talagang ano Para sa isang food review Dito sa Bagong Baryo A.K.A. Gobang O Susano, page ng Gobang Any more go there? A.K.A. un breve historia un breve historia la gente de Aling Tinangs en un nuevo barrio que se vivieron en la vivienda en el ver months están en la tercera generación en la vida de la vida y ya no y ya no ¡Gracias! 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 Eto na ating tikman. Ang special bibingka ni Aling Tinangs. ¡Mmm! ¡Masarap! Malinamnam since day one.